¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Sí, el video que estamos aquí es la de loble E de las peleas. Bueno, vamos a continuar con el juego, así que vamos a ver sobre causa del videojuego. Perdón de llegar tarde porque nomás se quedó como 5 horas y ya volví, así que vamos a ver. Y bien, vamos a ver lo del videojuego. Lo que tenemos que pegar es contra uno y vamos a elegir a un superhéroe que vamos a ver. Vamos a elegir algo. Tengo a Venom, otro Venom, y a Orkina, y a Green, y a Spiderman PS4 que yo grabé. Y más morales, lo de más morales de Spiderman. Vamos a elegir el de más morales de Spiderman. Tengo varios personajes. Spiderman de traje de Sam Raiding, y Venom otra vez, y otro Venom. Y aquí estamos. Bueno, aquí estoy, por ejemplo, vamos a elegir algo que sea un personaje. Y ahí está la Playstation 4 y voy a comprarme la Pro. Así que yo voy a comprarme la Pro. La Playstation 4 Pro. Voy a elegir... Vamos a derrotar Venom, el destructor. Y vamos a elegir la que vamos a ganar es... 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 Es esta. Ahí está, esta es lo que tenemos que ganar. Y bien, vamos con... Mice Morales y Venom. Y... No sé si ese es Venom del Universo, y... Me parece que no traía nada. Y tiene chaleco, y guantes como si fueran rojos. Y... Y tiene un rascuño. No sé si es la fecha del lobo que tiene un rascuño. Sí, puede ser. Así que vamos a esperar cuando se esté descargando el juego. Sí, cuando se esté descargado podemos jugarlo. ¿Y por qué? Y sí, porque vamos a poder jugar el videojuego. Del campeón, de la de doble, la de doble E. Ok, ya está descargado. Y vamos a poder... A pelear. O sea, a pelear como Ferry Gen, como la sangre. O sea, no sé si saca sangre. Use puño rojo. ¿Se podría hacer Venom? Sí. La de Venom. Y voy... Sí, yo voy a ganar. A ver si me compro la Playstation 4 Pro. Ven acá. Toma y toma. Muchas golpizas. Lo voy a dar. ¿Qué te pasó esto, eh? ¿Qué te pasó esto? Y... ¡Pam! Toma, toma. Toma. Y toma. Y toma. A ver. Uy. Tengo que pegar. Tengo que pegar. Tengo que pegar duro. No. Si toco R2. Porque si me cangan los juegos. A ver, a ver. Uy, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué. Y ahí está su fecha de lobo, que está aparte de atrás de la espalda. Así que, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a dar los cuatro golpes y... Toma esto, eh. Toma. Parece el de Miles Morales de Spider-Man Nuevo Universo. Se puede ser. Que es Spider-Man Nuevo Universo. Y... ¡Bum! ¡Bum! Uh, les pegué el codo. O sea, me pegué en el codo primero, ve, no me va a matar. Puede ser. ¡Toma! Se sacó. Vamos a ver. ¡Toma! Le nace el codo sobre el torso. Sí, era por el torso. Dos. Va por dos. Bueno, ahora yo soy el campeón de la doble ex. Uh, no puede ser, soy un imbécil. No puede ser. Y ¡Pum! No puede ser. Le di diferente a la cabeza. Así que vamos a usar poder para poder derrotar a Venom. Y ¡Pum! Ahí está. Dos. ¡Nah! No me salió de nada. Toma, Venom. O sea, va con dos. Primero va con tres. Y el primero que gane. Toma y toma y toma. Toma. Y ¡Pum! Toma. Ven. O sea, la palabra dice que venga. Por ejemplo, nunca ha visto otra persona de Venom cuando había firmado esto. ¡Pum! ¡Pum! Toma. Y no, nada. ¡Pum! Me pegó la cara. O sea, me pegó en la cabeza. Uh, me, uh, me, uh, me pegué con el torso. No puede ser, me pegó el torso. Uh, te cagaste. ¡Pum! O sea, me pegó. sin fila, no viene nada, ¿qué está haciendo? ¡Ahí está! ¡No lo vi, no lo vi, no lo vi, que sí que estaba acá, o sea, o sea, o sea, desesperó la red fila, o sea, Beno va a parar, primero que él pare, me pudo levantarme, siempre yo me levanto, no, él me va a ganar, ¡Nah! No me vas a ganar, me encontré una forma de levantar, dale, levántate, ¡Uh! ¡Me pegó el torso! Eso me cansa más dolor, y no, toma, en la patada, toma, toma, ok, voy a dar un Fairy Jane, porque aparte voy a dar un Fairy Jane, y, y, toma, lo logramos, dos, ¡Nah! Él me pasa y me salió tres, los tres ganan, creo que le pegué la cara, y el torso, parece que le pegué con el torso, y yo, mágicamente, le pegué la cara, y va a pegar a la cara, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser fácil, por este juego será más fácil, toma, y toma, por pegarle la cara, y pues puedes levantarte, ven, ok, estoy recuperando la vida, por ejemplo, esta es la vida, es como si fuera, si fuera energía, ¡Uy! ¡Ven acá! Toma, en la cara, le di, o sea, le di la cara, y estoy cansado, y no sé, ahora, vamos a ver, nada, yo pensé que va a ganar tres, una patada en, en la espalda, ¿te dolió? Me pegué la cabeza, me pegué la cabeza, me pegué la cabeza, pese que la versión de Spider-Man Nuevo Universo, de la primera película, une y una patada en la cara, con un ninja, o sea, es un y medio un ninja, pero, con tren, no, toma, no me rendí, o sea, yo no, nunca voy a rendirme a este juego, cuando sea, ¿qué está haciendo? Está reparado, toma, ajá, le di, ok, le di, ya voy a dar fiche, pero, toma, te pegué la cara, dale, que tenemos que ganar, por ejemplo, tengo que ganar yo, cuando gane, a ver, y toma, bueno, te pegué la cabeza con el, con la cara del torso, no sé si me había pegado, pero el ejemplo había visto el video, visto el video, si no, no lo había visto, primero voy a ver, está en la descripción, para, para decidir de comentar, no, me pegó la cara, o sea, me pegó la cara con los cinco, puedo parar, me pegó legítimamente la cara, y puedo levantar solo, tomá, dale, el poder, dale, el poder, dale, voy a tocar triángulo, todo, tomá, le pegué, ah, ah, no puede ser, si movemos la cabeza, no, porque si mueve la cabeza me pierdo, y su espalda se parece, se detiene, tiene fecha, como la luz de, en un rojo, o algo, solo me queda otra oportunidad, ahí está, toma, nunca me vas a ganarme, nunca, no, no le di una, no le di, eh, R2, no, no, no me di tiempo, no le di tiempo, no le di tiempo, le pegué una, me pegó una patada con el torso, toma, no puede ser, voy a mandar un Saz en la la cara, quizás en toda la cara, toma, tengo que ganar a este campeonato, toma, vamos, vamos, voy a ganar, dale, gané, gané, toma, venos, como te quedo loco, gané el campeonato del campeón, de la de doble, la de doble, si, había ganado, ha visto el video cuando yo gané, este es el video cuando yo perdí, y este que le partí la cara, primero yo me aprendí cuando él me, él me quería ganar, y yo, ah, él me partí, ah, cuando salte, él me golpeó la cara, con la patada ninja, y yo gané, como te quedo loco, no, venos, gané, pero espera, faltaba una pelea, y boom, uy, ven acá, él levántate, pum, le di la cara, pero él se rindió, toma, y se hace en toda la cara, y se hace en toda la cara, y se hace, tomá, 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 el triángulo, es el último final, el último final, y pum, le di la cabeza, tomá, muy bien, Miles, muy bien, muy bien, o sea, Miles hace el cambio, de la doble, si, yo me había ganado, eh, tengo cuatro estrellas, por ejemplo, me faltaban cinco, eh, no sé, espero que les haya gustado el video, y si les gustó, denme un like, a suscribirse a este canal, y a, y a, sonando la campanita, así que si les gustó el video, voy a dejar en la descripción, así que adiós, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!